Hola compatriotas y gente de San Juan del Urigancho, yo también soy de San Juan del Urigancho, soy de Cantorrey. Hay una información, no vivo ahora en Lima, pues tuve que erradicar hace muchos años acá en Chile y hay unas cosas que van subiendo, que van subiendo a la red y quiero saber cuán ciertas son, que hace con más de un año que no voy a Lima, acerca de los venezolanos, que su arepa lo venden a 5 soles, siendo que nuestro tamal nosotros lo vendemos a un sol, porque eso es lo que estaba el año pasado. Y ahora subieron otro video, donde dicen que un marciano lo venden a 3 soles. O sea, era una chica que vendía el marciano a 3 soles en Perú y los hombres lo pagaban, o sea, la gente lo pagaba. Si lo pagaba el hombre lo pagaba de morbo, así que no mientan, pendejos. Yo creo que eso está mal. Está bien que ellos vayan a nuestro país, porque su país está mal. Sí, está jodido. Yo sé que su país está mal, porque tengo amigos venezolanos que me han dicho que está mal el país. Yo comparto con gente venezolana. No tengo nada en contra de ellos, porque al igual que ellos han emigrado, yo emigré y salí de mi país, como muchos peruanos. Pero una cosa es ayudar, otra cosa es apoyar, otra cosa es ser hueón. De verdad, otra cosa es ser hueón. Porque cuando nosotros salimos, al menos en mí, en mi, en mi caso, y como en muchos casos, aquí en Chile, no, no, no pasa eso. Tú no te aprovechas como siento que se están aprovechando de nuestra ignorancia. Y estamos un poco tontitos, estamos un poco tontitos. Chicos, yo creo que una cosa es apoyar, una cosa es dar trabajo, una cosa es brindarle la mano a la gente que lo necesita, porque de verdad lo necesitan, porque está mal su país. Y otra cosa también está en ellos, en algunos de ellos que se están aprovechando de esa situación, de hacerse los pobres, que mi país está mal, y vender la hueá cara. Y más hueón estamos nosotros por comprarle. Y algunos hombres lo compran por mirar el poto a la mujer. Yo me pregunto, si fuera la señora, la de nuestro barrio, la vecina del lado, esa chiquita, bajita, gordita, que vaya a la playa a vender su marciano a tres soles, ¿tú le comprarías? No, creo que no lo harían. Yo creo que no lo harían. Hay otra información que he visto en la red, donde dicen que ya ganan 200 soles diarios, vendiendo todos sus productos. Perdón, con 200 soles diarios yo me regreso a Perú. No sé qué mierda hago yo acá en Chile, ganando lo que gano. Me debería regresar yo a Perú a ganar esa plata. Porque se supone que yo soy peruana, como peruana tenemos que elegir lo nuestro. Yo creo que ustedes entonces me pagarían a mitad de tres soles los marcianos. ¿No creen? ¿Qué mejor de las manos de una peruana? Deberían ponerse a pensar eso. ¿Sabes por qué vienen, sabes por qué están llegando tanto venezolanos a nuestro país? Por lo que ustedes mismos están regalando las cosas a un precio burdo, a un precio estúpido, que no vale la pena. De verdad que no vale la pena. Insisto, no tengo nada en contra de ellos, pero yo siento que hay un aprovechamiento de muchos de ellos. De su situación, de decir, ay mi país está mal, es que no sé qué, es que no sé cuánto. Y ay no, pobrecitos, entonces ayudáramos. No, eso no está bien. Eso está mal, compatriotas. Eso está muy mal, porque así como ellos emigran, hay mucha gente que emigra. Yo he emigrado y eso a mí no me pasa aquí. A mí un chileno acá no me va a pagar mil pesos. El valor comercial me va a pagar mil pesos. El chilenos, un marciano, no lo va a hacer un chileno. Acá vale trescientos pesos un marciano, que es el equivalente a un sol cincuenta en Perú. O sea, aquí en Chile, que está mejor, está más barato el marciano. En las calles de Santiago vale trescientos pesos, que es el equivalente a un sol cincuenta peruano. Eso está mal. ¿Cómo es posible que nuestro país, que está bien, pero no está tan bien como Chile, pague más? Aquí una arepa venezolana, una empanada venezolana vale mil pesos, que es el equivalente a cinco soles en Perú. No es posible que valga lo mismo en Perú que en Chile, siendo que no es lo mismo, siendo que las cosas no valen igual, en la plata no vale igual. Por favor, seamos más conscientes, querramos más lo nuestro, porque así el país se va de la mierda. Ahora está bien nuestro país. Sí, Grace, a Dios está bien, pero si yo sigo viendo de que ellas ganan doscientos soles diario. Señor, mi madre es comerciante ambulante y como muchas de nuestras madres, que somos de San Juan del Urigancho, son comerciantes, que venden en los mercados, que se sacan la mierda desde la madrugada. Y no digo que los venezolanos no lo hagan, también lo hacen, pero mi mamá no gana doscientos soles diario. Mi mamá vende sus vasos de cositas a un sol y todo depende, eso es verdad. Pero mi mamá no le va a pagar tres soles, cuatro soles, un vaso de demoliente o un vaso de quinoa. No, eso está mal, compatriotas. Por favor, pongan conciencia. Está bien, que venda sus productos, pero que no lo vendan tan caro. Y si lo venden caro, no le compren. No seamos tontos, no le compremos. ¿Quieren vender? ¿Quieren salir adelante? Sí. Está bien, que trabajen. Pero si van a venderme un marciano a tres soles, no me jodas. No te compro ni mierda, weona. No te lo compro. Y así seas un hombre, tampoco lo voy a hacer. No sean tan vanos, no sean tan básicos. Eso no está bien. ¿Cómo es posible? Ah, ya, porque la mina tiene poto, tiene teta y ya, vamos a comprarle. Eso está mal. Eso está muy mal, compatriotas. Pero si viene la señora, la cholita, no, esa vieja, esa vieja que la va a comprar. A ella no le compremos nada. Y eso está mal. De verdad, compatriotas, eso está mal. Apoyemos a lo nuestro. Apoyemos a nuestra gente que lo necesita. Tú no le puedes andar pidiendo rebaja al vecino. No le puedes andar pidiendo rebaja a todo el mundo que es peruano. Algo menos, petío. O algo menos, petía. Diciendo que a ellos tú le pagas libremente. Eso está mal. De verdad, me está decepcionando el cómo estamos reaccionando como pueblo. Porque hay que querer lo nuestro. Y sigo insistiendo. No estoy en contra de los venezolanos. Pero sí estoy en contra, justamente, de aquellas personas que se están aprovechando de nuestra ignorancia, que están jugando con la sexualidad. Porque eso es lo que están haciendo. Porque saben que algunos peruanos son mañosos. Y ustedes lo saben. Saben que son medio mañosos. Les gusta el gusto del morbo. Entonces, ellas tampoco son tontas. Ah, ¿te gusta? ¿Quieres ver? Ah, ya. Pero vas a pagar. Es algo así. Porque te apuesto que tú no pagarías esos tres soles a una señora, a una cholita. Tú no se lo pagarías. Porque dirías de la chola de mierda. Porque así somos los peruanos. La gran mayoría. No todos. Pero seamos más conscientes. Querramos más lo nuestro. Apoyémonos más entre nosotros. Y si ellos quieren trabajar, que trabajen. Si ellos quieren vender, que vendan. Pero a un precio correcto. A un precio justo. Justo para todos. ¿Y qué es eso de que van a revalidarle a ellos títulos profesionales en Perú? Perdón. Ojalá que sea. Ojalá de verdad que eso sea mentira. Porque aquí en Chile tú no ejerces lo que tú hiciste allá en Perú. Aquí tu profesión vale mierda. Así que si tú hiciste cinco años en Perú y te mataste y te quematas las pestañas, aquí tú puedes empezar desde ser un lavabaños y de ahí vas creciendo. Pero tú no ejerces aquí. Al menos que tú estudies aquí. Pero tú no vas a llegar de Perú con tu título a ser igual que un chileno. Y eso no pasa en ningún país del mundo, que yo sepa. ¿Cómo es posible de que venga un venezolano a nuestro país? Espero que esa información sea incorrecta. De verdad. Espero que esa información sea incorrecta. Que un venezolano venga a nuestro país con su título y lo ejerza. Y le quite la plaza y la vacancia a un peruano que se saca la mierda todos los días estudiando entre la micro, entre las platas que hay que pagar, entre los pasajes, entre las comidas, entre las quemadas de pestañas. No. Eso no está bien. Eso no está bien, señores. Seamos más conscientes, querramos más lo nuestro. Y por favor, si siguen las cosas, si siguen vendiendo sus cosas tan caras, y saquen la cuenta, señores. En 100 chupetes, en 100 marcianos que ellas venden, porque no creo que venda menos de 100 marcianos, a 3 soles, son 300 soles, señores. Y de esos 300 soles, puesto que no invirtió ni 100 soles. O sea que ella calladita, se está embolsillando 200 lucas diarias. Para esas 200 lucas, mejor me regreso yo a Perú y no ando lejos de mi familia, de mi gente, de mi comida, de mi país, de mi tierra que me vio nacer, ganando lo que yo gano acá. O sea que ellos están ganando más que nosotros los peruanos. No sé por qué hacemos entonces tantos peruanos aquí. Deberíamos regresarnos a Perú. Porque si supone que somos peruanos, ustedes no tienen que apoyar a nosotros también. Porque nosotros también estamos lejos de nuestro país. Yo extraño mi país. Yo no sé qué hago acá hueleando entonces, porque si allá la gente, ustedes están pagando tanta plata a ellos, huele, entonces ustedes me pueden pagar a mí lo mismo. Ah, no. Entonces que yo no soy venezolana, entonces a mí no me pueden pagar lo mismo. No, es que ahí hay que pagarle más. No, es que ya tiene más poto, ya tiene más teta, quizás por eso ya se le paga más. Es así que compatriotas no seamos tan y pensemos un poquito más. Querramos más lo nuestro. Ya. Cuídense. Bendiciones.